La acuicultura es una industria con grandes posibilidades en la región San Martín por la calidad del producto que se oferta, por ser sostenible ambientalmente y por tener un excelente rendimiento en su producción. La acuicultura es una actividad económica productiva con mayor rentabilidad que la ganadería y la agricultura. Tenemos una actividad productiva rentable, lo que nos falta es la conexión en el mercado. Considerando esta necesidad, el Cite Pesquero Amazónico Aguashiacu ha ideado una manera revolucionaria para articular al productor con el comercializador, buscando la venta de mayores volúmenes y mejores precios. A pescar.pe A pescar.pe es una plataforma web que articulará los productos pesqueros con el mercado de manera eficiente, al entregar a los interesados en adquirir la producción sanmartinense una herramienta que vinculará a ambas partes directamente. Pero, ¿cómo se logrará aquello? En apescar.pe, el inversionista encontrará todo lo que necesita saber sobre la producción pesquera en San Martín, y el productor podrá ofertar la variedad de sus productos de manera directa. Todos los acuicultores se encontrarán georreferenciados, lo que permite establecer en tiempo real la ubicación de los productores, las vías de acceso que nos conectan con ellos, así como información sobre volúmenes de cosecha proyectados, ya sea por especie, por estanque, por productor, por peso y hasta por fecha proyectada de cosecha. Una vez determinado a quién le quiero comprar, los interesados podrán ubicar a los productores con todos sus datos en la pantalla e iniciar una negociación sin restricciones. Se superan de esta manera las limitaciones geográficas, lo que a su vez ayuda a obtener más compradores, hacer más visibles los productos y facilitar las compras inteligentes, ya que podrán realizarse online, incluyendo comparaciones de características, precios, facilidades de acceso, entre otras posibilidades. Y con este software vamos a poder conocer a nuestro productor y al producto, y vamos a hacer una línea increíble en nuestra cocina. Ahora nosotros mismos podremos ofertar nuestros productos y así ingresar a nuevos mercados. Nuestro objetivo es preparar la actividad para el siguiente paso, la industria pesquera. Ven, participa con nosotros.